Música Iván Martínez Solvera, subsecretario de turismo del gobierno del estado de Veracruz, dio a conocer a Grupo Radio Digital, que todo se está preparando para que se dé una cumbre tejina a la altura de un espectáculo de talla internacional. Habló que el sector hotelero y restaurantero de la zona de Costa Esmeralda, municipio de Tecolutla, no está abandonado, y que por el contrario, han mantenido una serie de reuniones con los representantes de estos sectores a fin de darle seguimiento a sus proyectos productivos que han presentado en sus oficinas. Dijo que aunque a ellos no les corresponde nada sobre la organización de carnavales, el gobierno del estado de Veracruz coadyuverá con los municipios de Martínez de la Torre, San Rafael y Nautla para que haya una fiesta a la altura de todos. El subsecretario de turismo no quiso soltar prenda de cuáles serán los artistas que se presentarán en Cumbre Tajín. Lo que sí aclaró es que serán de talla internacional y que ya será la titular de esta dependencia la que proporcione los nombres. Con información de José Prigada para www.aiveracruz.com.tv